La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Viva luz de mi ilusión Sé piadosa con mi amor ¿Por qué no sé fingir? ¿Por qué no sé callar? ¿Por qué no sé vivir? ¿Por qué no sé vivir? ¿Por qué no sé? 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 ¿Por qué no sé?